¿Cómo están ustedes? Nuevamente su amigo Hilario les saluda y para presentarle este pequeño pero hermoso trabajo. Probablemente muchas personas miran tantas cosas que hay en el que hacer diario en la vida y uno de ahí aprende algunas cosas. Este es uno de ellos, es la hoja caída de un árbol. Como ustedes saben, cuando uno visita el campo ve hojas de diferente manera, hojas anchas, largas, gruesas, redondas y este es un modelo de esas hojas. Se cayó de largo. Entonces, para verlo, vamos a volver a dar el paso a paso. Vamos a dar el paso a paso de nuestro nudo en la hoja caída, chatuca. Vamos a dar este cordón de un metro y medio de largo, este cordón verde, limón, verde-limón. Entonces, vamos a empezar. Estamos empezando. Guardando este cordón verde. Vamos a empezar. 2 1 . Gracias. 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 Ya estamos concluyendo. Nuestro nudo, la hoja caída se atoca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lindísima hoja. Volvemos para despedirnos. Trabajo concluido. Ahí nos encontramos. Ahí tenemos concluido. Concluida ya nuestra hojita. Nuestra hoja caída. Se atuca. Ahí lo tienen. Ahí está. Como ustedes van a ver en el paso a paso. Sencillísimo. Sencillísimo de trabajarla. Ahí tienen. Y con estos hermosos trabajos, su amigo Hilario de Nudos y Manualidades, se despide de ustedes. Siempre mi recomendación. Invitándoles a suscribirse a este su canal. Nudos y manualidades. Sus pedidos. Sus observaciones. Para poder seguir adelante. Porque gracias a todo ese conjunto de personas que miran este canal, nosotros avanzamos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ahí nos encontraremos.